Hola amigo, le habla a su amiga María del Rinconcito de Manualidades. En esta oportunidad les voy a hacer una linda flor de cardenal. Especialmente estas flores es para decorar ya sea su ventana, ya sea sus espejos, lo que tengan en su casa. Hasta porque no hacer una fiesta en época de Navidad con nuestros cardenales en todas partes de nuestra casa. Para estos diseños vamos a hacer lo siguiente, lo que vamos a emplear primero, este es el molde que les voy a dejar, ¿dónde Marisa lo vamos a encontrar? Debajo del video, en la cajita de la descripción, ahí va a estar el link del Facebook, en el Facebook va a estar los moldes. Ya, muchas gracias. Después de eso que hemos hecho los moldes, vamos a necesitar pincel liner, vamos a usar silicona líquida, papel de color, porque ese es todo de papel, rojo, verde, el verde hoja, el rojo, también vamos a necesitar pinturas acrílicas, también vamos a necesitar microporoso dorado y cartulina, nada más. Bien, una vez que hemos hecho, por ejemplo, esto de acá viene a ser, les voy a explicar en el molde. Esta pieza de acá que es verde, la que viene a ser la hoja, son solamente tres piezas, la que está acá, son tres piezas, nada más. La que está acá, que viene a ser los pétalos en sí, de todo de color roja, para hacer esta flor grande, ajá, hay tres tamaños, se necesita en total cinco hojas, bon, ¿no? De cada tamaño. No, 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 de cada tamaño, en total, todo global, cinco hojas, color rojo. En cambio acá se necesita dos hojas para hacer este proyecto, del color verde. Y este de acá que viene a ser la base, que es donde reposa la flor. De cada pétalo, o sea, de cada tamaño, que son tres tamaños de pétalos, vamos a sacar cinco piezas, acuérdense, cinco piezas de cada uno. Ya les he explicado cómo es el molde, cómo se desarrolla. Una vez que hemos sacado el molde, que viene a ser acá, yo les aconsejo sacar el molde en cartulina. ¿Para qué? Para que cuando cada vez que tracemos, ¿no? Y sacamos el molde, no nos malogramos, o sea, no se nos dobla como esto, por ejemplo, ¿no? Si lo sacamos en papel como esto, se nos dobla, hasta nos puede, se nos puede romper. En cambio, en cartulina no pasa nada, o sea, cualquier cartulina que tengan ustedes, o sea, que ya está viejita, sí, lo sacan su molde y listo. Una vez que hemos sacado todos los moldes, tenemos así, mira, yo les voy a explicar. Ahora, esto de color verde, ¿cómo se hacen las nervaduras? Les voy a enseñar. Vamos a trabajar primero todo la marcación de puras nervaduras y la pintada. Se comienza todo primero a pintar, antes de armar, porque es bien dificultoso cuando ya está armado pintar, es imposible. Entonces, una vez que hemos hecho, por ejemplo, este es el tamaño de grande de la hoja. Entonces, comenzamos a hacer así, lo doblamos así para hacer las nervaduras, rayamos así, esta es la parte central de la hoja, miren, ya hemos marcado nuestra parte central. Entonces, ¿cómo hacemos lo otro? Solamente tres nervaduras. Una bien, bien marcadita, la otra y la siguiente. En total, tres nervaduras, entonces, hacemos así y comenzamos a abrir nuevamente nuestra hoja y nuevamente lo ponemos así. Una vez que hemos marcado las tres hojas y todas las demás, tanto los pétalos como, por ejemplo, estos son los pétalos, todo bien marcadito, comenzamos a pintar. Si ustedes no quieren pintar, es como esta les sale así, sin pintura, o sea, sin nada de marcado. En cambio, esto de acá es con la pintura dorada o pues también con escarcha en el borde, le echan gomita y le echan la escarcha. Hay también este barniz dimensional. También dorado, también. Dorado, plateado. Sí, hay de todos los colores. Y también puede ser también, no solamente trabajar estos cardenales en papel, también pueden trabajar en microporoso con escarcha, puede ser rojo con dorado. O sea, de todos los materiales, pero con esta misma técnica, con este mismo que nos voy a enseñar. A ver, dime. Si tú haces las hojas así, que dices microporoso, al doblar no se va a fijar, no se va a fijar la madura. Claro, no, no se va a fijar, queda un poquito tieso. En cambio, el papel da más soltura, ¿no? Pero a veces también hay un microporoso que es a base de, que se hace un poco de calor con la secadora y te la muerda bonito, sí, y te queda bien. Pero ese es más trabajo, ¿no? Ese ya es más trabajoso. En cambio, uno quiere ir rápido para decorar sus cosas. Entonces, ya. Una vez que hemos marcado todo eso, comenzamos a pintar con nuestra pintura acrílica color dorado. Agarramos nuestro pincel liner. Este es el más delgadito. Y yo les voy a enseñar un modelo y al final se hace todo así, igual. Entonces, agarramos así nuestro pincel liner. Tiene que ser pincel liner porque no podemos hacer muy grueso porque si no se ve tosco. Entonces, agarramos así una, una, puede ser algo blanco así para no manchar. Muestra de acá que he manchado. Entonces, agarramos así un papel blanco o algo, un periódico y comenzamos a delinear color dorado. Por el borde. Así, por el borde nada más. Todo borde. Entonces, puro borde lo hacemos. Todo bordecito, así. Y yo les voy a enseñar cómo se hacen las nervaduras. Una vez que hemos marcado todas las nervaduras, se vienen a hacer esos dobleces que hemos hecho. Comenzamos a hacer así, miren. Cada nervadura que está acá, o sea, cada rayita, lo vamos a hacer así. Todo, todo, todo. Cada rayita. Todo acá, todo el borde. Imagínense que ya está todo el borde, las nervaduras, todo. ¿Y qué tenemos? Vamos a enseñar, ahora sí, el armado. Hay que secar bien, ¿no? Tiene que secar todo bien. Acuérdense de eso. Muy importante es paso a paso. ¿Por qué? Le estoy diciendo. Porque si no lo hacen con secado, todo se mancha hasta sus propias manos. O sea, es recomendable. Una vez que han marcado todo, comienzan así a ponerlo así todito para que seque. Imagínense que ya está todo delineado, todo. Entonces, nos queda así, miren. Eso vean desde el principio hasta el fin. Porque ahí le doy consejos, le doy todo, ticto, para que ustedes aprendan mejor. Miren, acá ya está seco. Entonces, ya comenzamos primero a la base. Esta es una base octogonal, así, hexagonal que diga, para que esto repose nuestras primeras, la parte de las, lo primito que vamos a pegar son las hojas, las hojas del cardenal. Entonces, ¿cómo hacemos? Miren, yo les voy a enseñar. Esta parte de acá pegamos con la silicona líquida, no con la silicona caliente, porque ustedes saben, pueden quemar el papel, ¿no? Y es muy fuerte tampoco. Entonces, acá, en cada esquina de acá, así, ponemos la primera, en este lado. Ahora nos toca en la otra esquina. Así, vamos poniendo. Una vez después que hagamos esto, vamos a formar, vamos a darle soltura. Ahora nos toca en este lado, así, en otro vértice, en otro costadito. Así vamos formando, así, acá, en el otro lado también. O sea, formando un triángulo al final. Miren, así, ¿ven? En el medio tiene que formar un triángulo. Entonces, una vez que hemos formado esto, una vez que seca bien, 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 todo bien sequito, nos queda así, miren. Ya está bien seco. Entonces, ¿cómo, qué hacemos para dar movimiento? Hagamos así, una vez ya seco, por supuesto, no fresco, comenzamos a doblar, así. Nuevamente formado, para darle un poquito de realce a la hoja y también volumen. Volumen, ¿no? Volumen, ahí está, volumen en la palabra. Entonces, una vez que hemos hecho esto, así, ya le estamos dando volumen, porque siempre cuando ponen algo encima, siempre se aplana, ¿no? En cambio, primero lo van pegando y después, cada parte lo van haciendo este movimiento. Entonces, una vez que hemos hecho esto, ya hemos dado un volumen, lo ponemos a un costadito. Y vamos a comenzar a hacer esta parte de acá. Comenzamos a pegar la que es más grande. Ahora comenzamos a pegar pétalos. Acuérdense de eso, son pétalos. ¿Son en total? Ajá, la parte de esta, de la primera, el primer pétalo, la grande. Así se coloca. Son cinco en total. Ya están pintados sus nervaduras, todo, ya están pintados. Al último es donde vamos a darle volumen. Entonces, una vez que esto, comenzamos a pegar. Así. Igualito, así. Entonces, esta parte de acá, que hay acá en dos hojas, vamos a pegar así, intercalado. Entonces, esta parte de acá, se va a ver bien la puntita, ¿no? De la hoja. Entonces, una vez que hagamos así, acá también hacemos así, acá. Y también vamos a dar acá, así. Comenzamos a hacer así, conformando como un triángulo acá. Vamos haciendo así. Todavía no hemos dado volumen en esta hoja. Con este de esos, vamos a hacer así. En cada pegada que hacemos, o sea, de esto, comenzamos a hacer así. Y siempre formamos un triángulo. Para hacer el volumen, tiene que estar bien seco, ¿no es cierto? Tiene que estar bien seco, por favor. Así, acuérdense. Entonces, una vez que hemos pegado todo, nos queda así, miren. Ya está todo pegado, ya está seco. Entonces, ahí comenzamos a hacer el volumen. Acuérdense. Agarramos así. Comenzamos a hacer así. Nuevamente acá. Así sucesivamente todo. Comenzamos a hacer también igual. Y vamos a hacer la segunda parte. O sea, la segunda pegada de pétalos. Que viene a ser el otro tamaño. Hay tres tamaños. Pueden ser también la ponciana también de dos tamaños. O sea, esta grandecita y la otra mediana nada más y su centro. Si ustedes quieren es opcional. Entonces, nos toca este tamaño que viene a ser la mediana. Miren. Son cinco también. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Está plano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la hemos pintado y ha quedado así. Al último le damos el volumen. Entonces, una vez que hemos hecho esto. Pegamos. Acá sí. Entonces, una vez que está así, ¿no es cierto? Esto de acá. Lo pegamos así. Intercalado. Siempre intercalado. Acuérdense de eso. Intercalado. Para que dé movimiento y se vea y se luzca cada pétalo del otro. Entonces, lo pegamos así. Así formando siempre un triangulito ahí. Acuérdense de eso. Así. Vamos a pegar. Esto va a quedar bien bonito en sus ventanas, en sus paredes, en lo que tengan. Por ejemplo, hay niñas que cumplen justo también en la Navidad. Le pueden hacer también así sus florecitas ese día. De paso que también festejan y queda decoradito por Navidad. Y también por su santo de su hijita. Ya. Imagínense que ya está seco. Imagínense que ya está seco. Todo. O sea, le vamos a dar volumen. Acuérdense que tiene que estar seco. Ya. Imagínense que ya está todo seco, seco, seco. Y ya le hemos dado a todo volumen. Entonces, ¿qué nos tocaría? La tercera capa. Acuérdense de eso. Al último también pueden hacer una vez ya pegado. Al último le dan movimiento. No pasa nada. De este tamaño ahora, el último tamaño, que son cinco también igual, la hacemos del mismo modelo. Hacemos así. También silicona. Así. Intercalamos. Así cuando está acá. Ahí ponemos el otro. Y así sucesivamente hacemos todo, todo, todo. Y al último ponemos el centro. Que viene a ser un círculo de color dorado microporoso. Así. Una vez que ya está acá. Listo. Ahora vamos a terminar todo. Así. Y listo. Otros hacen también de tela. También puede ser. Pero de tela no se puede marcar. A no ser que sea con una pintura también especial para tela. Entonces, una vez que eso, le dan volumen a todo. A ponerse seco todo que esté. Y comenzamos a hacer acá. Agarramos así el color dorado. Un circulito de tamaño más o menos. Ni muy grande ni muy chiquito. Lo pegamos así. Que seque bien, bien, bien. Y comenzamos a dar movimiento como siempre. Y nos queda así. Pueden poner acá abajo pitita. Atrás le ponen una pitita. Le ponen otra tapa. Y listo. O si no, también lo pegan con cinta escorcha. También por atrás. O si no, pegamento también. Ven qué bonito es. Dar movimiento. Una vez que ya seque todo. Una vez que peguen todo. Le dan movimiento. Y queda mejor su... No queda plana como, ¿no? Como así, como los papeles que quedan planos. Sino más volumen. Le dan movimiento así como les he enseñado. Y listo. Le queda linda para cualquier tipo de ocasión. Y sobre todo para Navidad. Que quede bien decoradito. Y me han dicho, ¿no? O sea, he leído por ahí. Que poner en la decoración ponciana. O sea, que viene a ser poncianos o cardenales. Trae muy buena suerte ese año. O sea, para el año siguiente. Y para todos los demás años. Así que decoren con puras flores de cardenales. Que queda excelente la decoración en su casa. Muchas gracias por todo. Siempre denme like así con su dedito. Compartan a sus demás amigos. A sus familiares. A todos los que quieran que aprendan esas lindas flores. Y todos los demás videos que hemos hecho. Muchas gracias por todo. Y nos vemos en otra oportunidad. Y felices fiestas si no nos vemos. Feliz que lo pasen muy bonito en su casa. Con su familia. Y muchas gracias por todo. Chao.